Ángel de mis amores Ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo Por culpa de tu querer Dime que sí, dime que sí Dime que me quieres mucho Compadécete de mí Dime que sí, dime que sí Dime que me quieres mucho Como yo te quiero a ti Ahora Torres Cuídate de las moléculas Mucho cuidadito Ángel hay en tus ojos Los luceros que al brillar Dejeja la luz del día Cuando empiezo a despertar Ángel hay en tus ojos Los luceros que al brillar Dejeja la luz del día Cuando empiezo a despertar Dime que sí, dime que sí Y que me quieres mucho Compadécete de mí Dime que sí, dime que sí Y que me quieres mucho Como yo te quiero a mí ¡Esto está listo, sí, señor! ¡Ora, Matías! ¡Aviéntate! ¡Que de esto no hay todos los días, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Arriba, Jalisco! ¡Está listo, señor! ¡Vamos! ¡Está listo! Gracias.